¡Hola! 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 Esta es la misma, ¿no? 16... Es esta, ¿eh? A ver si aquí tiene mejores fotos... ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Hola! ¿Cómo se va a cargar sillón, tío? ¡Ostras! ¿El sillón está para tirarlo directamente? ¡Ostras! ¿Cómo se va a cargar sillón, tío? ¡Ostras! No hemos visto ni una... Bueno, Javi, ni una de... El último modelo, digamos, una TRM medio y medio, pinta que sí. A ver lo poquito que se dé ahí. 3.300 euros, 2.600... Supone, vamos a verla bien. La moto está perfecta, recién hecho todo el motor, biela, pistón, cigüeñá, todo el rodamiento, retene el motor... Recién hecha la suspensión, y todos los rodamientos de ruedas, dirección, masculante... Hombre, si está todo eso... Esta creo que la vimos ya, ¿no? Si está todo eso hecho... Esta creo que la vimos en su día... Hace tiempo... No sé, recuerdo haber leído una Suzuki Echatera y tal... Pero que no especificaba... No especificaba el tema del motor... Ah, no, sí, entonces esta no es... Biela, p... Porque recuerdo que una que decía... Pistón y tal, pero no decía nada de biela ni nada... 3.300 euros... Si es todo esto realmente... Y como está el mercado de logo... Pues ni tan mal... Y esta con suspensiones de cagua de las azules... Casi no... 1.600 pavos... La gente está muy loca, ¿eh? Ahí está... Como nueva... Pistón, biela, cigüeñal... Rodamiento, quita arrastre... Chasis recién pintado... Y lo pintan rojo, tío... Te la has cargado... Te la has cargado... Te la has cargado... Ay... Hay que se me caen los mocos... Los tengo que hacer nada, chavales... Porque... Se me caen... Estoy gripado, ¿vale? Estoy gripado... 747 en vera... Voy a tener que... Hostia, mira... Tienen el grifo partido, tío... Mira... El grifo partido... No discuto que tenga el moto nuevo... No lo discuto... Pero es... De las motos que tú la ves... Y te da una mala pinta... Te da una mala... Un mal rollo... Y lo mismo está... Echa entera ahí... Está perfecta... Pero... Te da un mal rollo, tío... Por lo menos a mí, ¿eh? Le ves así... Le ves esto partido... Pinta con rotulador... O... Por aquí... No sé... Me da mal rollo... O sea, mal rollo... A ver... Si me explico... No me da buena sensación... 2.000 pavos... 1.000 pavos... No se me... Yo no sé, tío... 2.000 pavos... 3.000 pavos... Matriculada... ¿Esta es la tuya? ¿Tú no querías uno... 2.000 pavos... 3.000 pavos... Esta es la tuya... 2.000 pavos... 2.000 pavos... Mira... Suzuki RM... matriculada seguro de 2008 tiene pinta de de las últimas esas cosas de roculado y eso dan mala pinta, ya te digo Nano, esta es la tuya, tu que tienes pasta la pata que tiene aquí no se van a tapar hasta el oído tío, con el gripazo mira, el nombre de hidráulico, no me parece cara, esta no matriculada, me parece cara esto es muy exclusivo matriculado esto de la pata es lo que es, la ha soldado como pletina aquí, no se ve que la partiría, si pero matriculada no, yo compro una es para hacer motogross si, bueno, realmente esta es la de motogross matriculada, no tiene ningún cambio es la de motogross con salida de luces y puto pelota a ver si me sale alguna de las del último chasis, esta tiene pinta, esta es 125 ah, tú no querías ver una 125, mira, 2.800 euros eh, la del 2008 con restiven 18, supensión recién hecha, los años habría que comprobarlo bastante bien, eh, pero bueno, a priori dice que 2008 pero yo lo de los años lo cojo con pinzas que se me caen los bobos, tío, va lo que pasa es que me he querido conectar, me dice, me te va a conectar, digo, si, si un ratito un ratito, si, me debo a mis suscriptores me voy a meter un caramelito para que se me suavice, esa es la tuya caramelito para la garganta for you, caramelito for you a ver, mira un motor, bloque de motor está nuevo, mira un bloque de motor nuevo prácticamente hostias, mira que cerrucho tiene del embrague RM125 del 93 hasta el 98 funciona bien, como vas a ver si esto funciona está para montar, tiene una reparación en el tapón de vaciado pero se puede sacar el aceite por la tapa ostras dice, tiene tiene una reparación en el tapón de vaciado pero se puede sacar el aceite por la tapa del embrague, también te digo una cosa si no te quieres complicar porque claro, si quitas la tapa del embrague junto y tal le quitas el tapón de llenado le das la vuelta a la moto y también lo vacias madre mía se ve de tal cual, no se ve de nada suelto madre mía como entiendo, quien necesita un despiece pues vale hostias, que la reparación es un pegote soldadura no es que le hayan metido no es que le hayan metido un helicói o le hayan hecho rosca no, es que le han echado pegote de soldadura no veas tío madre mía y se amplia aquí se ve que esto esta partido ostias madre de dios, que bestia tal cual la primera vez, os digo una cosa he visto muchas reparaciones ahí pero lo normal es o meterle un helicói o gente que le ha hecho una rosca más grande y le ha metido un tornillo más grande que es lo de menos pero también lo he visto pero echarle esto tío madre mía, que chapuza tío encima y Quốc mi cartel es un funk incluye la caja de cambios lo he visto con el que está un despegado y lo he visto con el que esto tiene que haber puesto un casquillo una rosca Se ve en la foto, nunca ha funcionado, aceite de motor se desarmó por el problema en los rodamientos del cigüeñal, creo que es del 96, además aquí tiene una reparación pero tiene su tornillo de aceite, madre mía, me he quedado flipado con el otro tío, me he quedado flipado, me he quedado loco, 2003, 3000 pavos, esta me ha llamado la atención el título, full cross, a ver que es el full cross, año 97, etapa nueva, el 97 llevaba suspensión tradicional, la mía el 97, ah la lleva, la lleva, al ver la de frente no la... vale, 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 que así con la pegatina no lo parecía, 1800 euros, tapas nuevas, capo CNF, embraguecho, pata de arranque nueva, cubre maneta, no tiene mala pinta, el full chassis parece que está doblado, si os dais cuenta, parece que está doblado, no tiene excesiva, se ve relativamente bien, gas, gas, carburado, aunque hay un chilillo, mira, esta es de las últimas parece, también, ¿no? muy bien cuidada, de poco uso, esta es muy bonita, pero bueno, el restyling, también el restyling de Suzuki es que me gusta y no me gusta, me gusta pero en algún punto, digo, joe, aquí tiene demasiado pico, tío, el guardabarro, por ejemplo, trasero, tiene muchísimo pico, o sea, se levanta muchísimo, ¿veis? yo recuerdo cuando se me hizo la suya, lo calentó un poco y lo bajo, porque es demasiado, tío, habría que mirar el año, pero bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!